A veces estoy bien, a veces estoy mal Jodida enfermedad que me devorá Y todo me lo quita, y entonces me lo da Habito la mañana, fuera la oscuridad Estoy despertando de un sueño, una pesadilla brutal Es la vida, no puedo con ello, no me deja descansar Arriba y abajo me empeño, en estar mejor y tal Así es como desempeño, mi papel en este lugar Y pa' mi soy lo primero, si estoy bien te puedo dar Todo el amor que mereces, y mucho más Sigo de camino al cielo, ven conmigo entenderás Puedo estar en todas partes, vivo mi oportunidad A veces estoy bien, a veces estoy mal Jodida enfermedad que me devorá Y todo me lo quita, y entonces me lo da Habito la mañana, fuera la oscuridad Sigo de camino al cielo, ven conmigo entenderás Puedo estar en todas partes, vivo mi oportunidad La muerte quiere alcanzarme, soy más rápido verás Un objetivo distante, que podremos alcanzar